¡Uf! ¡Lo remonta! ¡Lo remonta! ¡Lo remonta! ¡Lo remonta! ¡Sí! 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 ¡A ver tus alejas ahí! ¡Ahhh! 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 ¡Hola! Hola 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 a todos, bienvenidos a otro nuevo Gameplay Vivo Gamer Gameplay Mortal Kombat Humble Edition Vamos a jugar al Mortal Kombat En este torneo por equipos Somos tan unidos que jugamos con un compañero Si jugamos en contra yo les voy a ganar No quiero más Se enoja porque le hago la fatality En este caso mi jugador El que me identifica No para mi el jugador es Ermas Primero yo, primero yo, porque yo 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 Mi jugador que se identifica es Sub-0 Este que esta acá es Sub-0 Este me identifica, como también identifica Un hombre que tiene ojos verdes Me identifica este hombre que es frio Por dentro, pero ostiendo Con esos ojos celestes abrumadores Y vamos a jugar en Y vamos a jugar en Si en En difícil ¿En difícil? Bueno entonces, cortamos el video así Si nos dejamos y rompemos toda la computadora Vamos a poner en difícil y bludo, tal vez se lo van a matar Encima no sabemos jugar a nosotros Bueno entonces, vamos a poner en difícil Cualquier cosa reclamo, háganse a su culo, por favor Nos hacemos cargo del culo Si, nos hacemos cargo del culo Si, nos hacemos cargo del culo Acá viene la ronda suicida, esta es la ronda de múltiples suicidas Peleamos con el hombre que le tira agua o semen No se que es la obra que tiene una cara Una boquita Tiene una boquita muy linda Una dentadura hecha mierda Milena y Rain Pelea mi nena contra Ermac La chica que El chico le identifica a Gris No se porque Ojo verde Ojo verde Tira poderes Ermac controla Esta controlando la batalla Contra el hombre agua Pero llega de sorpresa a mi nena Mi nena desaparece por esa tarde Y un conchido combo Un combo Ahí está Esta bailando, bro Es que como bailo la danza Eso despijo callejero La tiene mi nena La orcan La tiene, le tira podercito Esquiva, aparece otra de ella Aparece el hombre de agua El hombre de agua no sabe que hacer Se queda atónico Entra, entre Se desliza como todo un gran crack No 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 Yo no se pelear con este No se porque me ha No No No, patadita china Se desliza como todo un campeon Aparece, mirá Una clonagui luna Ahí llega Toca pausa Me esta golpeando Masoquismo de mierda Me esta voliendo La voy a ganar Va a ganar Mira como le dice nooo Toca pa' gozar Hace así, fíjate Mira como control, mira como sangro bro Oh, mira esa patada Oh, qué patada me encantó Mirá con un cajo cachetada para que me entienda Oh, los bajos no se pueden Para que me entiendan ¡Ahí está Severus! ¿Quién es Severus? ¿Hay algo? ¿Es Severus? Nada más en Billimandia era diferente Me mando gancho Uh, uh, uh Ahora sí son míos Ahora sí te saco el intestino Hola Le rompiste los dientes ¿Le hice un favor? Oh, qué fin Qué control que tengo, se ve Oh, vino el aguatero Uy, me tiro el rayo todo Mira, cabrón Mira, cabrón ¡No! ¿Cómo viene ahí? Oh, dentro del crack ahora sí Tiene la pelea emocionante Emocionante Mira Tiene el hombre agua Veo una patada baja El hombre agua controla La manipula El hombre sapo verde La tiene Menina Menina aparece Aparece desde él Aparece de él Aparece Don Agua El aguatero Tira un rayo al aguatero El dedo mía El otro Hermano controlando la situación ¡Oh! No es de nunca Pero sigue vivo Veinte por ciento de daño Oh No sé por qué estoy haciendo esto No me digan No me digan Porque soy un mago Aumento de daño ¡Vivo! Da un verde rain Parece mi nena Mi nena ¡Po! ¡Po! Creo que ya sabemos el triste final de estos luchadores Fatada Fatada mankear Finish it Se olvidó la fatality grisian ¡SORIDO LA FATALITY GRISIAR! ¡SORIDO LA FATALITY! ¡SORIDO LA FATALITY! ¡SORIDO LA FATALITY! Termino No, 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 no Estoy haciendo bien, eh Estoy haciendo bien, miente Abajo, arriba Abajo, abajo Creo que la mankeé No, ¿está haciendo bien? ¡Estoy haciendo bien! ¡Estoy haciendo bien, por favor! ¡Po la fatality voladora! ¡Estoy haciendo bien! O sea ¡Abajo, arriba! ¿Sabes como se llama la nueva fatality? ¡Olvidality! ¡Olvidality! ¡SORIDO! 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 ¡Mira, mira ese control! Ahora, para que sepan, hice bien la fatality Hice bien ¡Uy! Hay que censurar el cuerpo de Cinder, ve Ok Es demasiado lindo Que se ponga desnuda ya, ve Igual el combo que es ¿Pero es que es? ¡Déjame ese ¡Que un lado! No sé cómo estoy haciendo eso, pero... El grandísimo Kung Lao que tiene... Piña, va, piña y enero, muchachos ¡Oh! ¡Es re maldito! ¿Cómo haces? ¿Estás volando? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Toma, chico! ¡WAAA! ¡Ese es hombre! Piña ¡Piña! 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 ¡Oh! ¡Le saco los pulmones, digo! ¡Eres todo! ¡Hola! ¡Puuu! ¡Le rompí la muela de juicio! ¡Me sacaste el pan! ¡No! ¡Ah, te fue! ¡Te fue! ¡Pum! ¡Hail! ¡Mira cómo se ha jugado! ¡Ah, ya está! ¡Ya mi archi enemigo! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡No, la tengo mejor a mí! ¡No! ¡No! ¡Si hacer combos! ¡Pum! ¡Que gran pelea! ¡Pum! ¡Eeeeh! ¡La sumisión! ¡La sumisión! ¡La sumisión! ¡Ah, me faltó! ¡Ah! ¡Pasa un dragón tirando fuego! No sé que tenía que ver esta era con... ¡La control! ¡Ey muerto! Hermes aquí... Winch Veamos el vandal... ¡Ya pasó un dragón! ¿Qué tenía que ver? Y encima le tiene miedo al helicóptero... O sea... Una máquina no es conocido... Peleando al día de un edificio... ...con los senderos de la vida... ...de una liberación y la muerte... Herma... Herma encontró la batalla... ¡Me muero ahora! ¡Wuiz! Lo siento Sindel... ¡Oh! ¡Ya te hago el culatazo! ¡Violame! ¡Dios! ¡Rayme! Entra grandísimo con un lado... ...mi mejor amigo... Ahí va... Me encanta ya... Me hago la mierda tío... ¡Oh! 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 ¡Piña! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! ¡La tradición era... ...algun lado de esto... ...y no se fuera... ...hielito... 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 ¡Espada! 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 ¡Para sin querer! ¡Espada! ¡Espada! Tiro CMN Tiro CMN ¿A donde? No Que mierda pasó ahí A ver el señor que le sale el... Ah no pero sin ver el tema Si me estoy viendo me lo meto porno a la boca No queda Vamos a ver la cual fatalización es la primera o la segunda la mas facil Es Nite Atrás delante, abajo delante y 3 Jajaja Ahí está mi fatalización Con gelo la manta En realidad estábamos manqueando a propósito Ahora la vamos a hacer La fatalización No se desespera Y bueno ya habrán visto toda la fatalización Ahora peleamos con cara cortada No es que salió ayer si no Para que sepan este es nuestro segundo video estamos muy orgullosos de lo que hacemos Si los 10.000 secretarios que tenemos empezando Uy Hijo de puta Hijo de puta Ahí está Esa era clasica No podes elegir la arma sin hacer ese combi No se que no es No se que no es Quieres en la arena Quieres en la arena Quieres en la arena Pero la luna sigue ahí Bueno podemos cambiar de tema acá No se La puta boludo me estas haciendo mierda y vos estas cantando Todos con jumpa Lo estan violando sin pasión No tienen pasión Hay entrenador para que Yo soy tu carpintero Serrucho Serrucho Lo estan dando serrucho Mira eso bro Mira que la manqué Mira que la manqué Sigue cambiando pero no no Toma ojo la manqué No vamos a perder este reloj porque esta si zero Mira morate Vamos a pelear soltero Vamos a pelear con un caballo Ok hay que me maten Hay que matar Chico vivo Dale mi ultimo esfuerzo Que no se de por vencido Mori Ah si pues te vas a proteger al toro Dejame Dejame Pero les estoy haciendo todos los combos Morite Oh 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 Si men Come 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 Morite Ya se termina Se gana caballo ¿Como me va a ganar? ¿Como me va a ganar? ¿Como me va a ganar? Entrepaneto y si alberto lo gané de culo Suicero Mirad 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 bonazo bro Que joder Esos combos boludo Como mierda diganme Como mierda hacer esos combos por favor Toma boludo estos son Pero le retó Y le pegué uno Mirad es Piña 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 Todo piña Acá todo contacto Todo sexual Ah si pues Con el botón que no se pega Con ese el que se pega Con todos los botones pega Hasta bloqueo feo Como toca bloqueo Pero esto tira misiles de la cajeta Te descuidas hijo de peta ¿Como un robot puede tener órganos? No viste la historia que era un humano Que hizo volver órganos Y después quedó epiléptico Puedes pasar Uh me mando a volar Todo depende de mi Y casi nada Chicken Little Ya tenemos otra denuncia por copiarlo En serio Oh 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 Eh que la puta madre Batada piña doble Doble combo Eh que Sigue dando muchas inversiones En los golpes que da Christian Señores señores Sector se encuentren En su sector de problemas Cabal se encuentra en aprietos Y creo que murió cabal Mira mira Abajo Se viene la fatality Fatality Se viene la fatality Se viene la fatality Se viene la fatality Se viene la fatality Oh no no Oh no Te deje manco Ahora te deje Sin pensamientos Herman Wynn Que onda Fatality Te va a doler la cabeza Yo no voy a alcanzar Hasta matar a Shokan Uy Creo que eso entre 6 años Creo que Me tengo que encontrar a mi gemelos Para a mi nav es fácil Considera un juego Jajajajaj 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 Jajajajajaj Jajajajajaj La puta que te pa... UUUUUUUUUUUU Ese es la mismo Son... Son nosotros malvados Son... Nosotros malvados Nuestros mis malvados Me gusta hablar Me gusta hablar chico Déjame yo peleo No, creo que sería incómodo pelear Uy, mira como pelean allá muertos Che, fue el momento de saber quién es el mejor Ponte en Guardian Eres lento amigo, eres lento Por eso dame tu riñón A la embaca Solo hay uno Solo hay uno Pero a este croto también le rompo la cara Oye Le rompo la cara, fíjate como le rompo la cara Le tengo un rodillo No sabés qué hacer Oh, oh No sabés qué hacer Soy decente, soy decente Toma ese combo Es como una pelea épica Porque caen todos meteoritos Allá están peleando dos tipos Y Tipos de estos como si nada están peleando Cuando saben que todos van a morir Oh, 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 oh Dilo a mi madre que la rompo Oh No Oh Oh, quedan los dos señores señores ¿Quién va a ganar el original o el trocho? EL ORIGINAL PONE EL ORIGINAL ¿Quién va a ganar? Señoras y señores, he ganado El primer ron Me hacieron cuenta pero ahora ganó O sea ¿Él? La puta madre ¿Por qué? ¿Te da cuenta que es un hijo de... Sin mierda Para más información, para saber quiénes somos Con suerte Ahí Chris ya me ha marcado después en el video con una marquita En rojo Vamos a informar de quiénes somos por la gente Me llamo Chris Me llamo Chris Me llamo Chris Tengo 80 años Y he interactivo Copyright de algo Y tengo... Oh, que bien peleas en tercero, por otro Bueno, me llamo Chris Tengo 50 años Y estoy... Exitado Eh, quiero decir, eh, 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 quiero decir que tengo... Es cancerígeno, ¡oh, quiero...! Sin atender al aire. ¡La puta! ¡Este es el oso de mierda! Mira, perdiste. ¡Me tiraba al barranco! ¡El manco me tiró al barranco! Dejaste todo en manos del poderoso Jack. Le hago la pelea. ¿El poderoso quién? Sub-Zero. Mira, vamos al sub-Zero como se defiende. ¡A sub-Zero! No quiere que le toque Sub 0 Vida acá, le gané a todos Hace el Stay Fatality, para que vean la gente ¿Y si no me sale? ¿Qué vas a ver? Adelante, abajo, atrás ¿Y 4? O sea, pegado Pegadito, como le tengo ante la mañana Jajaja Entre paréntesis, después le voy a usar una piña Adelante, miren escuchen Adelante, abajo Atrás, 4 Que sería cuadrado Me salió el Stay Fatality Uy, olor Como joven con el puto estomago, olor No sé si que vivió Para mi que le llego la volancia Y ya está Vamos por el 5 Se vienen Kano y Johnny Cage Kano y Johnny Cage Jajaja Oh bueno Este te va a recoger la cajeta Tiene que tener suficiente ego para que lo haces En el pecho todo Jajaja Es un hombre, entiendo En el desierto desolado Serían 4 mancos 1 se cayó al barranco Jajaja Dale, loco Ase vete a la gente Jajaja Hijo de puta Jajaja Jajaja Entra Absolute Zero Entra el señor Absolute Zero El que pelea con Glass Que la hace desfasta Uh, me tiró un chillo Uh, la cajeta ¿Qué me quedé? ¿Te quedaste de lado? ¿Te quedaste estrio? Tengo un cabezazo Tengo un cabezazo Bueno, eh Bueno No quiero decir nada, pero Alberto está a punto de perder Uh, le remonta Le remonta Alberto se aleja ahí ¡Ummm! ¡Ummm! ¡Mmm! 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 Bueno, eh Igual, ahora ¡Mmm! ¡Tis panditos! Jajaja ¡Mmm! ¡Mmm! Oh, dolor inmenso, profundo todo. La puta madre, que en serio? Oh, que malote, me saco sangre. Entiende que te amo. Uy, que cabezazo. Está en un fire, boludo. Está en un fire, boludo. Che, a mi no me sale nada. Uy, este que me quedo con esas patadas en las pelotas. Vamos a descubrir, boludo. Que guay. Que piña, amigo. Sigue hasta la chuta. Acá le remonto. Es remontada, se viene. Se viene. Se deja ahí. Que está poniendo. Ahí está. Que bien, que bien. Un aplauso. Toma, toma, toma. Entra. Absolute Zero. Entra el grande. El magnífico. El supremo. Oh. No me peguen, me duelen. Estas patadas de mierda. Wee, boludo, tranquilo. Pero yo pausando. Mira la banquera. Simplemente... No, 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 no. Tranquilo, yo la remundo toda. Te remundo. Me doy la remundo. No, no la remundo. Mate, mate. Rompa. Uuh. Uuh. Uuhh. Uuhh. Uuuhh. ¡Ooooh. Uouuh. Uuuh. Uuuh. No, era adelante atrás, adelante abajo Mira mira, mira, elas son minions Lo encoje y luego se lo encula Lo encoje y luego se lo encula Eh va del fuego, eh. Axt he, in línea, go axt ha ¿Me entendiste? Si es Bueno, no termina más, pero bueno. Te la remonto toda. Ah, sí. Hay que terminar esto rápido, así que... Vamos a dejar de manquear la vista y la vamos a dar. ¿Qué? Pero... ¿Por qué no entendés? Yo soy el... ¡Gonchudo, Dios! Uuuh, el noxay, bro. Ese la tiene bien clara. Ese es noob, boludo. Ese noxay, bro, es oscuro, pero la tiene bien clara cuando yo pego. ¡No! ¿Qué es esto de la Matrix, boludo? Era un 3, ¿eh? Esto es de derecha, doctor. ¿Cómo mierda ha hecho eso? ¿Qué es esto? ¿Tú lo hiciste? No, no. Te leo, loco. Uuuuh. Ahí no es negra pegada. Che, creo que alejá un poco el control de mi cojo cuando me decía que estaba escuchando. Sin querer, cambio. Oh! Oh! Toca, te toca. ¿Cómo mierda hago eso? No sé, ¿qué estás haciendo? No sé, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Mira, oh, como es tío, ¿eh? Oh! Toma esa... ¡Aaah, espérate! Lo que ves... Lo que ves... Soy un crack, Hugo. Lo que ves habitado. Soy pelo de tío. Tú eres el... Vale, que... Estoy claro de... El crack de Ermac pegando desde el cielo. Transportándose en todos lados para evitar la muerte. Pero, ¿cómo se cubre la puta que te parió? Me da una bronca ahora sí. Nadie se mete con... Ermac. Con R2. ¿Dónde está? ¡Eso apareció! ¡Todo loco! No se ve ni la figura. Está acá, ¿eh? Mira, ahí, ahí está. ¿Ves? Tiene que ver tipo una figura. Ese es la... Oh, concha que te parís. No, aquí está el reloj, boludo. No, viste, con esto... Oh, mira, se puede o juega, boludo. Creo que se mató. ¡Aaah! ¡Aaah! Todo depende del subcerro que tiene el otro. Cantidad de vida y a mí me da con tan poca vida. Le agarro el clavo. Papá. Mira, no entero. Ah, lo escupí ahora. Dale, rápido, broma. Dale, rápido, broma. Deja de escupir. ¡Que asqueroso! ¿Qué es? ¡Que asqueroso! Deja de escupir. Deja de escupir. Más que un reptil es un camello. O un guanaco. Un guanaco. Una llama. ¿La llama? ¿Qué llama? ¡Loco! Me queda este, mi hijo. Su hermano mayor. Espérame, cuando le dice todo el ataque, boludo. Es queja, tío. ¡Uy! Tiene un poder. ¡A ver! ¡Te puedes! ¡Suchero! ¡Suchero! ¡Que bien la estoy haciendo! Ya, perdí. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Si, leíste! ¡Mientras duro! ¡Mira como que ves! ¡Ja! ¡Nasi en la Matrix! ¡Ja! ¡Ahí, cero! ¡Pap! ¡La puta que te parió! ¡Qué bien, eh! ¡Está sonando la llamada! ¿Qué llamada? ¡La llama! ¡La llama! ¡Qué llama! ¡Me lo mato! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡Ay, hijo de puta! Habilidad desbloqueada. Abajo y para atrás. Habilidad desbloqueada. Abajo y para atrás. Habilidad desbloqueada. ¡Hijo de puta! ¡Me le ha hecho un nuevo, güey! ¿Quién es? ¡Ese Marcelo, el de la armadera! ¡Jeje! 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 ¡Bueno! ¡Te van a bajar, güey! ¡Tengo que bajar, güey! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que bajar! ¡Pico, pico! ¡Te veo! ¡Oh! ¡Puu! ¡Tu culo con mis pideos! ¡Puu! ¡Puu! ¡Ya tengo! ¡Pero ¿Por qué cambia? ¡A mi vida, muchas veces! ¡Apretaré muchas veces! ¡Apretaré muchas veces! ¡Lostin de mierda! ¡Lostin de mierda! Hay cambio, hay cambio, hay cambio Vuela en diario. Oh, ¿dónde miras? ¿Todo lo veo o no lo veo? Ahí, ahí está No lo ves, no lo ves Uh, uh Esa me neclo, esos son tostiles Oh no Dejame Uh Toma Es obligado a hacer un crack Y finish it, y finish it, te voy a hacer un azúcar No te voy a hacer el stage fatal Hace el stage fatal, tío Pero la gente está queriendo grabar aquí Está queriendo Steve, está queriendo grabar aquí Está queriendo Steve, está queriendo Steve Adelante, abajo, adelante Pará que se me manchó todo No sé si... ah, el mío grabó No, tú... Pará Salí, entró Ahí está Pará boludo Como en adelante, abajo, atrás Pará, mirá, pesan Hay que no entender ¿Viste movimientos? Ahí está Ahí está Adelante, abajo, atrás, cuatro Es lo mismo que hicimos ahí pero... Adelante, abajo, adelante y cuadra... Ah no, adelante, abajo, atrás ¿Está bien? Mirá mi stage fatal, tío Ahí viene el tren Toma No te gustó Bueno, te tiro al otro tren, hijo de puta Con bronca, sí Sí, soy malote Eso es eso Por fin llegamos a... Dale, no tiene que tocar Shenzhoum, después... Goro y... No creo que nadie Dale, dale, dale ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pégame que me gusta! ¡Pégame! ¡Soy masoquista! ¡Soy masoquista! ¡Soy masoquista! ¡Me encanta! Toma, puto Yo me puse más cómodo A ver, ¿qué te parece cómodo? No, pedazo de troleo ¿Y esta qué? ¿Viste? ¿Quieres saber qué te pasa? Me pregunto ¿Qué te pasa? ¿Y sabes? Esto no se masturba, dos manos Se masturba, cuatro manos La menstruación La menstruación Oh, 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 oh No me insultes No me insultes Espérate ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, estamos en mi fuerza ¡Oh, cierto! Uh, mira el chichi de contra... Fiel enemigo ¡Oh, oh! No me pises ¿Qué te gusta? ¡Oh, te quiero! ¡No me pises! Oh, trombí la concha A la concha Sí, la concha ¡Censurado! ¡Oh, qué puta! ¡Censurado! ¡Pelotudo de mierda! ¡Censurado! ¡Censures! ¡Pelotudo de mierda! ¡Hijo de puta! ¿Ooh, chico! ¡urmata! ¡Pelotudo de mierda! ¡Ya tenus de zorra! horizontal ¡Hijo de mierda! ¡Ay, ya se mataron ya! Pero ¿qué crees eso? Oye, pensé que... por eso les estaba dejando... La beterna Por eso no Por eso no Ya mori No, 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 no.